Buenas noches, familia. Cuatro parejas están preparadas. Los finales, el Arroja, los Carvajal, los Cuevas. Para jugar en un nuevo concurso de Bien de Bien. Desafíos de pareja. Un concurso lleno de risas, habilidades y emociones. Desafío de pareja. Porque para ganar se necesitan dos. No te lo pierdas en Bien de Bien. Domingos a las 8 de la noche. Por Triantillas, eres tú.